Ahora nos hemos enterado con mucho dolor y hemos confirmado que un tercio de los argentinos están en situación de pobreza. Y en ese gradualismo también entra lo que les vamos a proponer con lo que nos queda de retenciones, que es las retenciones a la soja. La propuesta va a ser, que vamos a sacar un decreto en las próximas horas, que las retenciones a la soja van a bajar 0,5 por mes desde enero, 30 de enero del 18 al 30 de diciembre, 31 de diciembre del 19. Creemos que eso va a aproximar muchísimo a lo que habíamos visto originalmente. Eso nos va a permitir que todos ustedes tengan certidumbre, la misma certidumbre que esperamos conseguir con una ley de semillas, que va a desmitir claramente cuál es el espacio e incumbencia de cada sector dentro de la producción alrededor de la semilla, que también es un área conflictiva. Y además, hoy queremos anunciarles, que después el detalle lo va a transmitir Ricardo, que queremos primero asistir dentro del Plan Belgrano, antes que Cano me mate, si me olvido, a todos los productores que justamente están en las provincias del Plan Belgrano, con un reembolso de 5 puntos de retención para este año, para que ellos realmente puedan paliar esta asimetría que tenemos hoy en los costos del transporte, que también, por suerte, está avanzando muy bien en la reparación de la línea Belgrano Cargas, a la cual esperamos sumar todas las demás en breve. Está trabajando mucho el Ministro Dietrich para lanzar proyectos de modernización en todo el sistema de cargas, porque todos sabemos que cuanto más baje ese costo, más se acerca el productor al puerto, más se acerca la posibilidad del productor de llegar a esa góndola, más se acerca la posibilidad de generar un nuevo trabajo. Gracias por ver el video.